Todos los enamorados Y me desvelamos por tu felicidad Ya que ya pasó Que te abro el objetivo Volverá nuestro hogar A reanudar un mundo Necesitas de mí Y yo no estoy de ahí Espérame, compañero Espérame, compañero Y yo no estoy de ahí Si no quiero verte, en este lugar Están en el que me gustan y me gustan Ya que ya no me gustan Y yo no me gustan Y yo no me gustan Y yo no me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!